Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Date Cuenta Ecuador. Primero, tendremos a Lenín Moreno en su nueva faceta, ¿no? Él ya de presidente no quiere saber nada de la política tampoco, pero ahora se dedicará a ser analista de opinión en un periódico de Estados Unidos. Dice él que va a explicar sobre por qué se le tilda a él de el traidor de Rafael Correa. Le responde a Dalá Bucaram, ojo, le respondió en su tuit que hizo. Vamos a analizar todo esto y justamente la segunda parte de él, Dalá Bucaram, porque hace pocos minutos, pocos instantes, fue declarado ya libre de toda acusación sobre el caso de delincuencia organizada y sobre la venta de insumos médicos. Entonces empezamos con este programa de Date Cuenta Ecuador. Si no lo has hecho, mi querido amigo, pues en este momento dale, suscríbete al canal, únete a esta comunidad de gente informada y sobre todo deja tu like. Si ves el video, apoya al canal a Date Cuenta Ecuador con un like para que lleguemos a muchas más personas y tu opinión, obviamente, que va a ser leída aquí en los comentarios. Vamos a ver a continuación la primera nota. El expresidente Lenín Moreno incursiona como analista de opinión para periódico latino de Estados Unidos. Acá abajo tenemos la respuesta de Dalá Bucaram. Ya vamos a leerla a continuación. Primero dice, en su primer artículo, el exmandatario hace un recuento de errores del correísmo y las decisiones que lo hicieron ser tildado por traidor, por Rafael Correa. De cómo el Ecuador evitó ser Venezuela. Así se titula el primer artículo de Lenín Moreno. O sea, Venezuela tampoco que es un gran ejemplo, pero Ecuador con Lenín Moreno. Creo que fue y ha sido catalogado como uno de los peores presidentes de la historia. Lenín Moreno ahora se pelea el puesto, el peldaño con Abdalá Bucaram, con Yamil Maguat, que por cierto ahorita andas muy sueltos de boca, muy sueltos de lengua. Yamil Maguat hace un libro de por qué era buena la dolarización en Ecuador. de que fueron errores de buena fe. A Abdalá Bucaram se tilda él mismo a que es uno de los políticos más honestos que ha existido, perdón, que ha parido en la patria ecuatoriana. Y ahora Lenín Moreno resulta que es columnista en un diario en Estados Unidos. Y aquí lo dice su tuit, ¿no? Colaboraré con artículos de opinión en el diario de las Américas. Primer periódico en español fundado en Florida, Estados Unidos. Les comparto para su lectura el primer artículo publicado. Vamos a darle ahí clic para, al menos recibo una vista. ¿Cómo el Ecuador evitó ser Venezuela? No, gracias, no me quiero suscribir. Y aquí, pues, ¿no? Da rienda suelta a todo lo que su cabeza cuántica y descabellada tiene, ¿no? Si de esa cabeza salió de que cada uno podría tener hasta partículas de átomos de Hitler, partículas de átomos de ni sé quién, o de que los niños corran libremente y hagan el amor libremente en los parques, en los balcones, así, libremente, y que él se va a dormir comiéndose un arroz con huevo y un bledo le importaba a la patria, y que, por si él hubiese sido, hubiese pedido una patria mejor, con ciudadanos mejores, con una población mejor, porque siempre le dicen a él que por qué Ecuador no tiene un presidente mejor, ¿no? Él dijo lo mismo de sus mandantes de nosotros, ¿no? Del pueblo ecuatoriano. Bueno, Abdalá Bucarán le responde lo siguiente. Que Moreno devuelva lo robado y pague por perseguir a toda una familia mientras la de él se enriquecía. Esta siempre fue la respuesta luego de que Abdalá Bucarán y Lenín Moreno prácticamente se trataran realmente de amigos, de caballeros, porque Abdalá Bucarán le decía a Lenín Moreno, Lenín Moreno es un caballero, un hombre de principios, un hombre que respeta los derechos humanos, pues resulta que cuando Lenín Moreno empezó a deshacerse de sus más cercanos, por un lado ya se salía de esta cogobernación con lazo, de la alianza ahí con partidos social cristianos, porque los social cristianos ya estaban ya viendo ahí si había oportunidad para poner a Nebot como presidente, como candidato a la presidencia, y también Lenín se salía de lo que era Abdalá Bucarán para que ya no siga siendo peor de lo que ya era su gobierno. Bueno, según Abdalá Bucarán lo mandó a perseguir con María Paula Romo, con Diana Salazar, y ahí todos los casos que a él se le pusieron. El día de hoy, bueno, hasta Lenín Moreno se conoce a nivel regional que envió armamento a Bolivia a Yanine Áñez, ex presidenta de Bolivia y que fue la causante de este golpe de Estado contra Evo Morales. Y ahora también se sabe, y es escandaloso saber, que Colombia y Perú también proporcionaron armas a Ecuador para reprimir en protestas del 2019. O sea, prácticamente el plan Cóndor 2.0 se estaba confabulando una especie de alianza regional sencillamente para reprimir al pueblo, ¿no? Yo pienso y espero que en alguno de los artículos de Lenín Moreno diga algo de esto, diga algo sobre lo que se le está denunciando, porque ya existe una denuncia formal, señoras y señores, una denuncia formal contra Lenín Moreno y que venga a la patria ecuatoriana, porque no está aquí obviamente, pero que venga a que dé la cara. Y aunque suene un poco ilógico, pero no lo va a hacer, ¿ya? No lo va a hacer, ya se fue, ya está, ya como dicen por ahí, es harina de otro costal. Sin embargo, la justicia favorece a los bucarán. La jueza Verónica Medina ordenó la nulidad del proceso por delincuencia organizada que involucraba al expresidente Adala Bucarán, a su hijo Jacobo y a tres agentes de la ATM de Quito, además de dos israelitas. Esto por la venta irregular de pruebas rápidas en pandemia. Según la Fiscalía del Ecuador, la jueza Medina, que anuló el proceso contra Adala Bucarán y otras seis personas, incluidos Jacobo Bucarán, acogió el pedido de nulidad de la defensa de este último por no haber sido notificado con la orden de detención de 72 horas antes de su captura. O sea, por una cuestión netamente, yo diría que hasta administrativa, ¿no? O sea, llevado a error, diría, ¿no? Llevado a error, como no pudimos notificar, ah, bueno, entonces, este, nada, sácalo, pues entonces ya no podemos hacer nada. Cuando fue un, prácticamente, error de ellos, porque no creo que el señor de la puerta, el portero, el guardia, notifica, notifica sus propios asistentes, la propia secretaria, la propia fiscal, con copia al correo, supongo, ¿no? Pero, ahí está, así es la justicia ecuatoriana. Decadada la nulidad, en el proceso con Abdalá Bucarán, a ver si tenemos alguno que otro dato más, la mañana de este lunes, 21, la magistrada tomó esta decisión en la reinstalación de la audiencia en la que se iba a conocer si los procesados iban o no a juicio. Según la fiscalía, Medina acogió el pedido de defensa de Jacobo Bucarán, el cual no fue notificado con la orden de su detención 72 horas antes de su captura. Cristian Romero, abogado de Jacobo Bucarán, en esta causa dijo que la fiscalía no había informado a su defendido sobre el inicio de una indagación previa en su contra, por lo que correspondía declarar nulo lo actuado. La defensa está a la espera de que la decisión de la jueza se presente por escrito para que Jacobo Bucarán recupere su libertad. Él se encuentra en arresto domiciliario. Se debe notificar al servicio de rehabilitación social y a la policía para que pueda salir. El 15 de abril fueron sentenciados dos ex agentes metropolitanos de tránsito a cinco años de cárcel por este caso con la decisión de este lunes, pues la sentencia está revocada. Así lo confirmó Fuentes de la Fiscalía. Quedarían anuladas todas las decisiones y diligencias actuadas hasta el momento. Anulado todo. Los ex funcionarios se habían sometido a un procedimiento abreviado y habían aceptado su responsabilidad en los hechos, pero todo está anulado y toda diligencia actuada hasta el momento también anulada. De acuerdo con los elementos que se tomaron en cuenta por la sentencia, el caso de los ex agentes está relacionado con los hechos registrados entre marzo y octubre del 2020 en los que Jacobo Bucarán aparece como comprador de los insumos médicos con base en más de treinta y cinco elementos, la jueza emitió la sentencia en abril y dictó una pena privativa de libertad de cinco años en contra de los agentes, pero por una cuestión realmente administrativa en que no se notificó de que se iba a dar esta nueva instancia, pues todo está nulo. Hasta aquí la información mis queridos amigos, no te olvides de darle like al video, suscribirte para más información y sobre todo en el primer comentario encontrarás el link de Sin Corbata 2. Lazo se fue a Miami, el presidente Guillermo Lazo está en Miami para hacerse los chequeos y para posteriormente el día miércoles, martes, miércoles va a ser la preparación y la respectiva operación en su columna vertebral. Dios parte de libertad, nos vemos hasta un siguiente programa. Que estén muy bien.